Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bien, bien. Leyendo lo que trascendió de la declaración de Fabiola Yañez, que acaba de finalizar hace unos minutos. Ah, mira qué dato. Contame un poco, a ver si no la estamos siguiendo con suficiente detenimiento acá. No, no. Estoy leyendo lo que está publicando en este momento Clarín, que dice que se quebró al declarar. Dijo que sus problemas con el alcohol empezaron tras las golpizas de Alberto Fernández. También habló de supuestas adicciones del expresidente. Alcohol y fumar marihuana de vez en cuando, parece que ha dicho a la fiscalía. En la declaración, Luis, que constituye la pieza clave, ¿no? A partir de acá, porque todos los actos me contaban anoche justamente, abogados penalistas, los demás fueron actos preparatorios, actos preventivos, que tomó la justicia para proteger a la víctima. Pero ahora, con esta declaración de más de tres horas, no sé, casi cuatro, creo que ahora vamos a poder ver las decisiones que tome Ercolini al respecto, ¿no? Hoy estaba hablando con una fuente que es parte de la estrategia judicial de Fabiola Yáñez. Decía que tenía determinadas particularidades, ¿no? Establecieron una estrategia, ¿no? Lo tomaron rápidamente la defensa y establecieron una estrategia. Primero, que quede claro que esto se prolongó en el tiempo, que no fue, que se le escapó un episodio que no fue aislado, que fue continuo, que fue hace tiempo. Después están tratando de separar, yo no sé si habrá logrado hacerlo Fabiola Yáñez en la declaración, lo que va a contar con evidencias, evidencias, yo te diría, duras, no sé cómo plantearlas, ¿no? Que se puedan probar fotos, procesos, día y hora, consumo de medicación, etcétera, etcétera, con los relatos de palabra. No sé, por ejemplo, la acusación a Yelén Mecina, Mecina es, ¿no? Mecina. Mecina. Es un palabra contra palabra. No habría forma de chequearlo. Si vos me preguntás a mí, yo desconfiaría de Mecina, porque ya, en un momento estaba en contra de la legalización del aborto, después estuvo a favor, después se hizo ministra de género, después no, después más o menos. Viste, yo, a mí, esos volantazos ideológicos y de principio de valores, a mí me hacen perder un poco. Pero bueno, esos son consideraciones. Y después, entiendo yo, Pablo, hasta lo que leí, que la estrategia de la abogada de Alberto Fernández es tirarle todo el estiércol que pueda a Fabiola Yáñez en particular y a la causa en general, a la relación que reconoce como tóxica en general, ¿no? Sí, bueno, por eso, a ver, qué es verosímil, qué es cierto en toda esta truculenta historia que ya está siendo seguida como una novela dramática, por cierto, y real, ¿no? Porque anoche, cuando terminábamos el programa Más Nación, pensaba entre Hora 20 y el que compartimos, y te lo decía casi sobre el final, Olivo fue una orgía de delitos, al parecer, durante la gestión de Alberto Fernández. Delitos que ahora comienzan a poder, digamos, observarse con lupa, porque la causa seguros, más la violencia contra Fabiola Yáñez, más los delitos ya cometidos durante la pandemia, hacen, yo creo, que la Quinta de Olivos haya sido una usina de delitos como nunca antes ocurrió en la historia de una presidencia de la Argentina. Punto uno. Ese hecho lo dejo ahí en un marco, ¿no? Alberto Fernández pudo haber cometido él en distintos grados de participación o de autoría una cantidad de delitos que solo el tiempo determinará cuáles son, con qué frecuencia y con qué conexión entre ellos. Y obviamente que la estrategia será arruinar todo lo que pueda la solvencia del testimonio de Fabiola. Pero con algo que anoche después, cuando salía, lo escuchaba Carlos Pañi hacer un apunte interesante, tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia de la justicia argentina en el caso de violencia de género. Acá hay, no es como le dijo Alberto Fernández al diario El País, que acá se invierte la carga de la prueba como en el delito de enriquecimiento ilícito. Eso dijo el profesor de Derecho Penal a los colegas del diario El País. No, se le crea la víctima, básicamente, en principio. Después llegarán las pruebas. Ahora apareció el feminismo relativo de las sororas kirchneristas que se le creía a la hermana siempre. Ahora se le crea a la hermana siempre y cuando sea o no kirchnerista. Qué locura eso. Hipocresía total. No, esa es la nueva doctrina. ¿Viste que el Cuervo de la Roca está buscando una nueva doctrina? Ahí la tiene la nueva doctrina del peronismo. Vos sos puro, puro, bueno, inocente, víctima si sos compañero. Si sos peruca, si sos nacional y popular, si no sos una basura humana. Pero no, 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 no. Vos primero tenés que ser peruca. Y eso te blanquea frente a cualquier porquería que haces en la vida, ¿no? Y si no lográs, Blanc, y si no lográs, porque sos parte de lo nacional y popular, si aún pese a todo vas en cana o te demuestran los cargos, que la doctrina no se manche. Eso es lo que plantean Bernie y, por ejemplo, y el Cuervo de la Roca, ¿no? Que la doctrina, que el error de los hombres no manche la doctrina. Una cosa tan tan nefasta como concepto, tan sectaria, tan de cosa nostra, de mafia, ¿viste? Primero, esta cosa de la malversación de primero el movimiento y después los hombres, la patria, el movimiento de los hombres, una cosa patética. Bueno, pero volviendo al punto, no saben cómo acomodarlo, Alberto Fernández, porque les ha desarmado, en efecto dominó todos los relatos, todos los relatos provisorios, todos los relatos falaces, todo lo que hicieron o usaron como argumento político malversando las banderas más nobles, ¿no? Viste que el presidente Millet hablaba del principio de revelación para decir, bueno, lo que está pasando revela que tal y tal cosa. Bueno, son todos los principios de revelación juntos, ¿no? Son como la tabla de los principios de revelación, ¿viste? Los 10 puntos de la tabla o los 100 los tiene Alberto Fernández, todos los tiene, ¿no? Sí, sí, a ver, y reiteramos, esto está como ya expuesto, ¿qué más podemos conocer de la truculenta relación que tuvieron Alberto Fernández y Fabiola Yañez? Veremos, el contenido total de la declaración se conocerá seguramente en no muy largo tiempo. Ahora, lo que está por conocerse todavía y por descubrirse son las relaciones de corrupción expuesta que pudo haber y que cada vez con mayor verosimilitud en el negocio de las cajas de los seguros, la intermediación con los seguros y las cajas cautivas de cada una de las dependencias del Estado y hasta dónde va a llegar, a cuántos funcionarios o exfuncionarios, mejor dicho, va a salpicar, quiénes fueron los lobistas, quiénes fueron los facilitadores de los negocios de los seguros, que se llevaron. Bueno, eso está por empezar, eso recién está empezando, el celular de María Cantero y el celular del propio Alberto Fernández, ¿no? Todavía no lo van a abrir, ¿viste? Perdón, ¿viste que todavía no lo van a abrir? Porque primero lo que hicieron fue quitárselo para evitar que eventualmente siga hostigando la O rompiera la perimetral digital, ¿eh? Quería decir algo, Gus. Sí, pero me olvidé. No, bueno, déjame decirlo. Nadie, no sé si nadie, nosotros, yo, por ejemplo, no dudo de que Fabiola está pidiendo, habrá pedido antes, después, habría que ver cuál es la manera, alguna compensación económica, ¿eh? En eso, me parece que no somos ingenuos, ¿no? Ella la quiere, lo está diciendo, lo está sugiriendo, no solamente lo dijo Fernández en modo extorsión, como si fuera una extorsión, sino que ella dice, yo no puedo vivir como... digo, describe como extorsión lo que habitualmente es una negociación entre partes que se separan y la parte más débil, en este caso Fabiola, quiere lo mejor económicamente, si para eso usó algún tipo de amenazas, es parte de una tradición, digamos, de litigios maritales, no sé quién decía, no me acuerdo recién, pero hablamos hoy con una persona que, ah no, Horacio Cava citaba a alguien para decir, o lo decía, él decía, che, la entrevista de Fabiola es como que, si uno la lee, parece que le está tirando una soga a Alberto como diciendo, che, no llevemos las cosas mayores, arreglemos, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que hay que decir? Por un lado está la causa de violencia de género, ya no hay, ya no puede volverse para atrás Fabiola Yani, ¿no? porque no lo denuncia, tiene que plantear las pruebas, etcétera, etcétera, en el medio puede haber un arreglo, ¿no? Y puede ser que, que levante la denuncia o que prosiga la denuncia independientemente de lo que desee Fabiola Yani. No, yo creo que si ella levanta la denuncia, la denuncia muere ahí. ¿Ah, sí? Me parece a mí, no tiene por qué seguir de curso si hay un arreglo entre las partes. Ahí hay una buena pregunta jurídica y yo te diría de sentido común para hacerse, Pablo, ¿eh? Sí, pero puede ser en cuanto al delito de instancia privada, pero si acá ha habido a través de las denuncias ya realizadas posibles actos de incumplimiento de los deberes del funcionario público, y otra cosa. Primero, primero, la verdad, es muy poco probable, muy poco probable que haya un marcha atrás de semejante, después de semejante escándalo y hasta donde han llegado las cosas, Luis, Gus. Digamos, esto no tiene marcha atrás, para mí no tiene, no hay marcha atrás, después de semejante movimiento, después de semejantes declaraciones, después del documental, después de el agravamiento, porque sobre los dichos primeros, después llegó el escrito donde se buscó en la acusación de la querella agravar, ya no es de lesiones leves, sino lesiones graves, con lo cual, acá, no, 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 no creo que haya negociación posible que vuelva atrás esto, pero además, porque estamos hablando del interés público, antes de la denuncia de parte de Fabiola Yáñez, que por manual debía activar la persecución penal, nos preguntábamos si por doctrina de la oficina de violencia de género de la corte, se podría investigar de oficio, yo a esta altura digo, con la, con el cúmulo de revelaciones que involucran espacios públicos, como la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, no hay chance de que esto no tenga, de que la justicia no tenga la obligación de llegar a fondo y de esclarecer los hechos, qué tipo de delitos se cometieron en la Casa Rosada oportunamente o en la Quinta de Olivos. Me acordé lo que quería decir que era una cosa que me llamó mucho la atención porque Pablo mencionaba el origen de todo esto que es la causa sobre los seguros, que es lo que hace que María Cantero entregue el celular, que para el kirchnerismo fue menos doloroso el destape de la causa de los seguros que este episodio en algún sentido doméstico. ¿Y porque vos tirás la piola y aparecen todos? No, porque además hay una cosa que hasta el propio kirchnerismo ha asumido que la corrupción es parte de su estructura, digamos, ¿no? O sea, es como una mancha más al tigre. La otra, aunque parte de una cuestión privada, doméstica, es una mancha nueva y muy inesperada. Yo creo que uno lo ve muy desconcertado que no saben para qué lado ahí el discurso de ayer de Mengolini descubriendo las bondades del derecho penal liberal es extraordinario, ¿no? El principio de inocencia decía... Hasta que se demuestren lo contrario. Ah, no, yo te creo, hermana, era simplemente una retórica, claro. Era como una canción de cancha. Sí, absolutamente. Eso le llamo feminismo relativo. Feminismo relativo. Ayer, con Mengolini y las sororas K, nació del feminismo relativo. Sí, sí, aplica para todos. Te creo, te creo, hermana, pero... No quiero dejar de compartir con ustedes, por favor, producción de nuevo, ¿eh? Alguien que participa de la estrategia judicial de Fabiola Yáñez, no, no, no en la cocina propia, ¿eh? Y que es una persona muy avesada, me dice, por favor, tratá de escuchar el podcast, a vos te va a encantar. A ver. Corina y el rey. Vos vas a buscar el contexto mejor porque estamos hablando del rey Juan Carlos y de Corina, su amante. ¿Eh? Podemos volver a poner el comienzo, son unos segundos, ¿eh? ¿Eh? ¿No lo tenés? Bueno, te explico, te cuento por qué, Pablo. Dice esta persona, una vez que uno termina de escucharlo, que esta historia es parecida porque después él ve a Fabiola Yáñez y lo dice de una manera descriptiva, ¿no? No, este, no chicanía, no como chicana, viviendo de eso, ¿entendés? Dicen que Corina vivió de eso durante, sigue viviendo de eso, ¿eh? Corina fue el amante del rey Juan Carlos primero de España. Escuchá, primero, mirá, escuchá que bien hecho está el podcast y después vas a ver que lo vas a escuchar durante el fin de semana y nos vamos a empezar a chatear a ver si nos gustó o no nos gustó. Ya me lo estoy agendando. A ver. La persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal. Resultas donaciones, comisiones, cuentas offshore en paraísos fiscales. La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para alabar lo bien que lo hacía. Esta es una historia fascinante, ¿por qué? Porque tiene todos los ingredientes de una tragedia de Shakespeare. Es el poder, el sexo y el dinero. Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana. El odio que alguien puede sentir hacia ti solo puede ser proporcional al amor y la pasión. El romance comenzó como un cuento de hadas. Ella podría ser una princesa. con su test perfecta, su sonrisa radiante, su pelo rubio y ojos azules brillantes. Pone la foto en nuestra aplicación en nuestro YouTube. No se encuentra bien, pero es discreta y se sienta en un segundo plano. Nunca es intrusiva. Siempre está observando. Siempre está aprendiendo. él tiene puesta encima la mirada de todos porque es guapo, simpático y poderoso y todos quieren estar cerca. Bueno, sigue, ¿no? Y hay algunos datos aleatorios espectaculares. Por ejemplo, el rey fue coima, recibió una coima de un jeque árabe, creo, o no sé quién, me corrijo, de 65 millones de euros. Como no podía guardarlos en ningún lado, Pablo, se los da Corina. Que era su amante. Que era su amante. Corina se queda con un pedacito y estalla el escándalo de eso. Otro dato aleatorio. El rey Juan Carlos vivía en el palacio, la reina, Sofía, ¿no? Sí, sí. Vivía en la otra punta del palacio y Sofía vivía en la otra punta del palacio y en la otra punta vivía con Corina, el rey, pero en el medio estaban las fuerzas, no sé qué son, la guardia, los soldados. La guardia real. Bueno, todo eso cuenta el podcast. Todo explotó porque se fue de casa, ¿te acordás que fue a cazar? Se mostró con los colmillos de elefantes. ¿Te acordás? Bueno, esta historia tiene todos esos condimentos, a ver, locales, vernáculo, un poquito más berreta, ¿no? Condimentos parecidos. Y además, más delitos porque el rey tuvo que abdicar y abdicar implicó todavía no tiene limpia todas las causas, todavía está desfiliando por los tribunales. Bueno, perdón, quería compartirlo con ustedes a esta hora de la tarde. Alberto también salió de cacería. Muchas veces. Querido Pablo, bueno, ¿sabés que esta noche tengo, ya te comentaron, ¿no? te vas a acercar. Así es. Bueno, muy agradecido. Bueno, lo comento para que, igualmente no creo que la gente esté pendiente de eso, pero igual lo comento. Tanto Pablo como yo, vamos a decirlo, Pablo, nunca falta. Tiene que pasar algo muy importante para que falte. Hoy va a pasar algo muy importante, dentro de muy pocos minutos, que mi hija va a tomar el juramento Hipócrates, que es una de los, iba a decir, ritos, no. Sí, es un rito. Los ejercicios que tienen que hacer los médicos que se acaban de recibir, etcétera, etcétera. Así que nosotros vamos a ser silenciosos testigos de ese momento inolvidable. Así que por eso no voy a hacer el pase con Janina y el señor Pablo Rossi esta noche se va a hacer cargo del quilombo. Que sea feliz. Maneja muy bien el fitito el señor Rossi porque como él tiene una Ferrari, maneja un fitito es una papita. Lo mío es chiquito, cuadradito. Felicidades. Gracias, gracias Pablo. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau. Pablo Rossi.